Ayer se hizo la firma del convenio en la localidad de Río Cuarto, entre 15 municipios, el gobernador de Córdoba, Fedeconi y Came. Aquí en Coneclaro se había empezado por un tramo de lo que es la avenida San Martín en el microcentro. Sí, habíamos comenzado la proyección, bueno eran 6 cuadras, que logramos hacer 3, después por cuestiones de la pandemia, bueno, se paralizaron las obras y ahora la idea es retomar este programa de centros comerciales a cielo abierto, pero bueno, dado al monto que va a girar la provincia, estuvimos estudiando y revisando un poco la parte que queremos renovar, viendo las veredas y bueno, consideramos que era conveniente dejar las veredas que están, porque bueno, el estado de estas veredas están bastante bien, necesitan en algunos casos algunos arreglos así, por una cuestión de que están un poquito levantado el mosaico, pero bueno, se harían esas refacciones y la idea es invertir en más cuadras con iluminación, lugares de descanso, colocar bancos, hacer un paisaje más llamativo, esa es un poco la idea. ¿Tienen dispuesto ya en qué sector será? Tenemos tres cuadras con veredas, de un sector que llegan hasta la parroquia, de ahí es continuarlas hasta la calle 34, de acuerdo al presupuesto que hoy tenemos, lo mismo haríamos con las veredas de enfrente, y bueno, ese sería el sector donde también se mejorarían las rampas de ingreso a cada una de las veredas, también mejorar la señal ética y bueno, embellecer el sector, eso es la idea principal. ¿Les han indicado cuándo se comenzarían a hacer los depósitos de dinero? Bueno, está ya el proyecto presentado, estimamos que en el lapso de 30 días ya contaríamos con el dinero para empezar a llevar adelante las obras. Bien. Hablando de las actividades de la Cámara, se ha conocido una estadística vinculada con la caída en la venta del sector de pymes, ¿comparten esos datos? Sí, en Córdoba más o menos se mantienen a nivel país, se ha profundizado un poquito más. Tenemos un parámetro comparativo de lo que fue el Día de la Madre, que bueno, en Córdoba ha crecido un 1,2% aproximadamente, que si bien es muy bajo, se mantuvieron con respecto al año pasado, no así a nivel nacional, que bueno, han tenido una caída de un 5%, un 6% aproximado. ¡Aproximado!